Yo fui músico, me inicié de músico de 5 años, y mi instrumento fue, era yo baterista, después agarré acordeón, pero yo no estudié, yo no estudié, yo no estudié, pero cuando ya, gracias a Dios, ya estuvieron mis hijos, yo les recomendé que no sean como yo, ¿por qué? Porque es que poniendo partitura no somos nada, pero yo les recomendé a mis hijos de que, mira, aquí el oído, órale, poniendo partitura, así, así que tengo tres maestros de música estudiando en conservatorio, en conservatorio, y yo soy, sin saber nada, y soy compositor, hasta eso, soy compositor, y tengo varias canciones, piezas, que yo, gracias a Dios, me dio ese don, y yo lo toco, y yo lo inventé, y mis hijos me ayudaron, le escribí, ¿por qué? Porque ellos estudiaron, entonces ellos me escribieron, entonces ahorita, por la música, tengo grabado, por la banda del Estado, la banda municipal aquí de Puebla, está grabado, ¿y cómo se llama la banda? La banda municipal de Puebla, la banda municipal de Puebla, ahí tiene, ellos tocaron, y tengo grabación, si gustan, les dedico.